¡Hola! Soy el chef Arturo García, ¿qué les parece si hoy aprendemos la forma más fácil y rápida de limpiar un camarón para ese exquisito platillo que van a cocinar? Primero tomamos el cuerpo del camarón en una mano y en la otra la cabeza y giramos para retirar la cabeza. Muy bien, a continuación vamos a retirar la piel y junto con la piel las patas. Vamos a ir pelando poco a poco el camarón y veremos cómo solitas las patas se retiran también. Con ayuda de un cuchillo afilado hacemos una incisión de la cabeza hacia la cola hasta la mitad del cuerpo aproximadamente. Una vez hecho el corte, con ayuda de un papel absorbente retiraremos la vena. Una vez que limpiamos nuestro camarón, este está listo para usarse. Si queremos, también podemos retirar la cola con mucho cuidado y tratando de extraer toda la carne que está dentro de ella. Finalmente tenemos nuestro camarón en dos presentaciones, con y sin cola, y está listo para cocinarse. Bueno, espero que este tip les sea muy útil para cuando preparen platillos a base de camarón. Y recuerden, fuera lonjas. Recuerden que para más información pueden consultar www.comepesca.com.mx Y en nuestras redes sociales facebook.com diagonal fuera lonjas y en twitter arroba fuera lonjas. La vida de las sida que están terminan. La vida de las 16 chicas. No solamente la participate en la capa. pero al final tenemos nuestras redes sociales sobre todo elpro. Y pensione la memoria a base.